Saber también, como dice aquí León Bodo, saben también que la semana que viene vamos a estar conversando con la gente de León Bodo con Chompy, con Cristian, con Gabriel, con todo, con Joaquín, con Chinche, con toda esa banda maravillosa de Villa Madero que van a estar haciendo un acústico en vivo, la cuarta vez que vienen al programa así que, bueno, muy contentos escuchando esta cortina de Y si te vas de León Bodo, quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Galiassi y a Elida Metetieri ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la bienvenida Muchos se preguntarán, dirán, bueno, ¿quiénes son estos dos muchachos? ¿Quiénes son? Y para muchos que han recibido estas caricaturas, muchos que han escuchado por la radio los nombres, los agradecimientos hoy en día tenemos la hoy acá, siendo, hoy es 11, 11 de enero tenemos la posibilidad de recibirlos y de paso también agradecer por todo el año de trabajo que sabemos bien que cuesta y que es totalmente desinteresada así que bueno, gracias y bienvenidos Bueno, gracias a ustedes Bueno, y que nos cuenten un poco cómo fue que surgió el interés por la... ¿cuándo fue que descubriste esta habilidad, Cacho, por ejemplo, por el dibujo, por el retrato? Y mira, como todo pibe, yo de chico dibujaba Y bueno, después por ahí tenía cierta facilidad para dibujar pues me decían, ¿viste? Y en mi casa había un canalle en una pared y hacía las caras grandes, ahí era pibe ya caricaturizada, ¿viste? Y bueno, después seguí haciendo retratos a lápiz de adolescentes, ¿viste? A veces me pedían algunos amigos, vecinos, ¿viste? Algunos me pedían y les hacía... Algunos solían, otros no Pero bueno, en esa época estaba Radiolandia, Antena, ¿viste? Pero había internet, así que había que basarse en la fotografía que tenías en la revista, ¿no? ¿Y dónde han publicado? Porque yo tengo entendido que juntos, Élida y Juan Carlos han publicado historietas en la cual lo increíble es que vos, Cacho, haces el dibujo y se complementan, digo, de manera maravillosa Digo, ¿cuántas veces puede llegar a ocurrir, no? Digo, ¿qué pasa? Que en esta situación, digo, donde Élida también hace el guión de esa historieta ¿Dónde han publicado? Y más bien, casi siempre en los lugares barriales, ¿viste? En Devoto, en San Isidro, en la página médica también, ¿viste? Algunos periódicos, digamos, financieros salieron publicados pero ya Él era con otra persona, digamos, el guionista era otro También se publicaron varias semanas en ámbito financiero Sí, en ámbito financiero, sí ¿Cuál era el humor que buscaban generar, digo, humor político, humor...? En esa época, la persona que estaba conmigo, el doctor que se llama Abón tocaba mucho el tema político, ¿viste? En la época de Afonsi, Menem, todo eso, ¿viste? Claro Más bien de esa vena, ¿no? No, nosotros juntos, el tema familiar hacíamos una familia que la publicábamos todos los meses en un diario barrial se llamaba la familia Van Trapos en vez de Van Trapos y eran todas las cosas que a nosotros por ahí nos pasaban y entonces las llevábamos al dibujo y a la historia, ¿viste? O le pasa a otro, ¿viste? O le pasa a otro Sí ¿Cómo es ese trabajo que hacen entre los dos? Élida, por un lado, escribe la historia y Juan Carlos, ¿las dibuja? ¿O al revés? Primero dibuja y después... No, generalmente hace la historia Yo le hago el argumento Y así se complementan Sí, sí, tratamos tantos años juntos ya nos complementamos bien Me robo el libro que vamos a hablar en unos segunditos nada más que es Hablemos que te quiero agradecer, Élida queremos agradecerte a ambos que tenemos aquí los ejemplares del libro ¿Qué es lo que ocurre cuando escuchan por ahí que de este lado, como ha pasado con personalidades y no personalidades por ahí agradecen las caricaturas y, bueno, dicen algo lindo sobre su talento sobre su manera de trabajar ¿Qué ocurre del otro lado? Es bueno, es bueno eso Te alimenta el ego eso, ¿viste? No, pero es bueno En realidad, en este tiempo que estoy con usted sentí muchas satisfacciones de esas que no se compran ni nada de eso, ¿viste? Pasan por otro lado, ¿viste? Los sentimientos y todo eso, ¿no? ¿Y qué cosas usted, por ahí dice, espera escuchar? Porque uno a veces recibe muchos halagos o características por ahí, cosas que uno espera que le digan de su trabajo a veces, ¿no? ¿Tiene algunas cosas particulares? Hasta ahora no me dijeron nada que pudiera decir mirá, che, no le gustó, qué sé yo Al contrario, él siempre dice que son demasiado y me halagan demasiado, no sé Claro, a veces, viste Él considera que lo que hace es muy cómodo Es una manera de decir, viste porque no me considero tanto siempre es de un aficionado que dibuja, ¿viste? Y por ahí cierta facilidad, nada más, viste Sí, es que es muy interesante cuando vienen los invitados ven las caricaturas y es lindo ver las reacciones de los invitados Ver las caras, claro, sí, sí Porque algunos se quedan sorprendidos porque dicen viendo la caricatura me parezco más a mi mamá o me parezco más a mi papá Sí, escuché Y el caso de un guarana que dijo a la hermana Ahora, yo no sé si lo dijo porque estaba tan parecido la caricatura o realmente se parecía porque... Sí, porque se parecía Claro, se dan cuenta del parecido que tienen que no se habían dado cuenta que tienen con algún familiar y eso es muy lindo Yo soy un poco el juez, te digo Porque él me la muestra y ¿qué te parece? No, ¿cómo vas a hacer esa nariz? ¿Cómo le vas a...? No, pero es de la caricatura me dice Sí, a veces me suena un poco Sí, bueno, pero no No le va a gustar Digo, ya, sí Pero a veces coincidimos a veces no, viste Siempre lo estoy, este frenando un poco Uno necesita, digo Eso es increíble, ¿no? Pero uno necesita del otro, ¿no? Sí, lo digo, siempre Porque uno por ahí termina la caricatura la manda, en ese sentido yo la admiro muchísimo porque es una habilidad que a mí Dios no me ha dado de las bocas que me dio esa no me la dio desde ya y para mí es algo extraordinario siempre me encantó dibujar nunca pude pero es algo... Yo pensaba que vos nos ibas a hacer la caricatura de nosotros Claro, yo espero espero la caricatura Esperamos la caricatura No, no, no pero, por ejemplo recuerdo también Karina Mazoca ha dicho que han capturado un momento de su vida por ejemplo Sí, porque creo que era joven la foto esa que me mandaste vos me parece que estaba más joven ahí Sí, estaba con con rulos también Sí, sí me parece renegar Claro, viste Sin marcas Creo que fue encontrando también un estilo propio esto de hacer énfasis en alguna parte del rostro o sea, no sé en la cabeza o en los ojos en el pelo Sí yo trabajo más por intuición nunca estudié así que bueno así es el trabajo no sé Sí, es muy lindo hacer un foco en alguna parte del rostro eso es muy muy interesante Claro tuvo muchos años que no dibujó porque en realidad se dedicó a la música o sea, tuvo incluso un grupo musical un grupo de pequeña orquesta este y tocaba el piano desde jovencito él se dedicó más a la música que al dibujo pero yo siempre le vi más condiciones para el dibujo que para la música no digo que toque más el piano ojo pero me parece que en el dibujo él se manifiesta más que es lo que se manifiesta en la música pero sin embargo mira dejar de dibujar definitivamente nunca porque en la década del 60 conseguí un trabajo con un vidriero cuando se hacían los grabados en vidrios dibujos y bueno y así hacía dibujo después llegué inclusive a trabajar todo el día con eso un tiempo así que siempre estuve ligado con algo pero qué sé yo iba y venía y notó algún cambio desde que nos sentamos esa vez a charlar que nos conocimos y que empezamos a empezó a hacer algunos dibujos hasta el día de hoy notó algún cambio en cuanto a la manera de realizarlos en cuanto a la manera de se dedica menos tiempo quizás lo hace más rápido y sí más rápido sí quizás ahora me cuesta menos la observación porque es mucho observar el dibujar es mucho mirar mirar a veces en el colectivo vas por ejemplo yo voy y de eso aprendí eso vas mirando las caras y vas pensando cómo lo harías esta caricatura es una forma de ejercitarse también mentalmente lo que cambió también las técnicas agregó porque primero hacía todo con carbonilla y después bueno yo le voy comprando material le compro lápices de distintas graduaciones ahora le compré los tonos marrones y bueno entonces va variando continuamente lo que le gusta también no le gustaría hacer color pero es más difícil generalmente hago un carbonilla bueno yo color en una época que pintaba por eso siempre estuve ligado cuando me casé trabajaba para afuera pintaba cuadros de flores al óleo viste y el óleo por ahora no después lo dejé trabajé un tiempo largo tenía dos trabajos uno venía a la tarde y me ponía a pintar los cuadros viste de flores y en los negocios viste pero no le gustaba no le gustaba protestaba bastante cuando pintaba porque lo que hacía como trabajo es muy rutinario porque es repetir por ahí te decían rágame 20 del mismo y te aburre yo también pintaba pintábamos los dos pero es aburrido hacer 20 era bastante trabajo fue un mayorista trabajaba también fueron etapas también algo que quería destacar es que las caricaturas muchas veces tienen transmiten un montón de lo que de lo que es la persona de cómo mira los gestos si está de perfil si está de frente eso también es muy lindo de rescatar ¿no? sí la verdad que sí algunas que están de perfil también ¿cómo elige eso? si va de perfil si va de frente es cuarto de perfil algo así decimos sí bueno de perfil siempre resulta fácil por eso yo todavía no lo hice ninguna de perfil no media perfilada media sí un poco pero no demasiado pero de perfil de todo no bueno de frente es un poco más difícil quizás pero bueno es la práctica viste estará estoy continuamente porque cuando ustedes generalmente ustedes me cargan una o dos por semana pero si no estoy con la página hago los dibujos de la página que publicamos una vez por semana entonces voy a hacer claro vos que estás del otro lado y querés una caricatura de Juan Carlos Galeazzi podés pedirla a Cacho Galeazzi con doble Z ¿no? la pueden pedir ahí y bueno y vos que estás del otro lado y seguramente tenés una caricatura de Juan Carlos también nos pueden enviar un mensaje para saludarlo para agradecerle que hoy lo tenemos aquí en el piso al 155-765-2768 y si les parece vamos a escuchar un tema y volvemos a conversar sí, sí y también vamos tenemos un poema para leer porque Elia está guardando su etapa literaria así que hoy lo vamos a conocer un poco más gracias gracias